Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF en la COP28 que se está celebrando en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y es un espacio en donde estamos realizando conversaciones con referentes sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región. Y para eso hoy nos acompaña Gustavo Vélez, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Gustavo, gracias por su parte. No puedo dejar de decirte que una de las expectativas que había para esta COP era la presencia del Papa Francisco, quien lamentablemente no pudo asistir, pero entonces me parece sí una buena oportunidad para saber cuál es el mensaje que el Papa busca transmitir en lo que hace a que haya una mejor y más ambiciosa acción frente al cambio climático. Sí, cómo no, con todo gusto. Justamente el Papa, unas semanas antes de esta COP, publicó una exhortación apostólica que se llama Laudate Deum, que es continuidad de Laudato Si, la encíclica mundialmente aclamada sobre el cambio climático. Entonces, a partir de esa publicación y esa exhortación del Papa Francisco, desde CAP, convocamos a un grupo de pensadores mundiales a que profundizaran y reflexionaran sobre ese llamado del Papa a acelerar el cambio climático y acelerar el compromiso frente al cambio climático. Fue producto, entonces, de este libro que estamos presentando aquí en la COP, que se llama Nadie se salva solo. Es una famosa frase de apelación del Papa y le incorporamos el concepto de sueños en acción. Entonces, el libro lo que hace es expresar y multiplicar el llamado del Papa con un número muy importante de pensadores mundiales que respondieron rápidamente a la convocatoria y que abordaron temáticas que van desde la energía, la educación, las finanzas, que son muy importantes, la ética. A mí me tocó escribir un artículo, un capítulo sobre la inteligencia artificial. El Papa también alude a ese tema. Y realmente, bueno, es obviamente una apelación moral, altísimo contenido ético, la del Papa. Lástima que no has podido estar aquí, pero está resonando igualmente su llamado porque lo comprobamos cuando convocábamos a los pensadores que rápidamente dijeron que sí a esta publicación que además me fue muy contento poder presentarla aquí. No solo, bueno, invitar a leer esta publicación, pero sí quiero hacer como la observación de leerlas en cíclicas porque están en un lenguaje muy claro. Yo las he usado hasta incluso en talleres porque el mensaje se entiende y como reflexión sirve muchísimo para el análisis. Y entonces uno de los temas que mencionaste es finanzas. Estamos aquí en el espacio de la COP28 en donde todos dicen hoy las negociaciones climáticas son negociaciones sobre financiamiento. ¿Cuáles ves ahí las oportunidades y los desafíos pensando en el financiamiento que necesita una región como América Latina? Bueno, hay varias cuestiones que plantea el trabajo. En primer lugar, una de las autoras de uno de los capítulos es Vera Songwe, que ha participado con Nicolás Stern, que es el economista más importante a nivel mundial en materia de cambio climático hace ya varias décadas. Y ahí plantean la brecha de financiamiento que tiene el mundo en este momento, que es de 2.4 trillions de dólares. Y plantea una serie de mecanismos para activar ese financiamiento, que tiene que ver en algunos casos que involucran a América Latina, los canjes de deuda por acción climática, que son muy importantes. En el caso de Ecuador ha incorporado ya un canje de deuda por clima. En nuestros países tienen poco espacio fiscal para seguir endeudándose. Entonces lo importante es que pueda reconocerse dentro de sus presupuestos lo que destinan a la acción climática y que esto les alivie la deuda externa que ya tienen en sus balances y en sus hojas presupuestarias. Otros temas muy importantes pueden ser los préstamos asociados al rendimiento climático. Cuanto más acción climática haga un país, menor tasa de interés paga. Una suerte de premiación por buena acción. Efectivamente. Y el otro tema central que venimos planteando hace mucho tiempo, el Papa también lo ha planteado en reiteradas ocasiones, es la necesidad de canalizar los derechos especiales de giro, que es la moneda, entre comillas, que tiene el Fondo Monetario para financiar a los países. Y que ha emitido últimamente un número más importante, derechos especiales de giro, que esos derechos tengan una acción climática y que sirvan para capitalizar la banca de desarrollo. Que los bancos de desarrollo puedan incrementar su capital y de esa manera puedan prestar a tasas más bajas y de una manera más importante para favorecer la acción climática de los países de nuestra región. ¿Cuán fácil es que eso pueda suceder en el corto plazo, Diego? Porque uno está hablando de que hay que modificar la arquitectura financiera internacional, ¿no? Para que eso suceda. Ese gran tema. Ese gran tema, la modificación de la arquitectura financiera internacional. Esto tiene un capítulo de banca pública y tiene un capítulo del sector privado. Las dos cosas tienen que confluir. El llamado del Papa es actuar de un modo urgente. A este ritmo no llegamos. Ya estamos tarde, de hecho, ¿no? Ya estamos tarde. Ya llegamos tarde. Entonces, ahí habla el Papa de algo muy importante. Dice que esta cumbre tiene que mostrar lo mejor de la política y no lo peor que su vergüenza. Atada a intereses empresariales y atada a intereses particulares. Y habla de algo muy importante, que es un multilateralismo desde abajo. No un multilateralismo desde los más poderosos, sino un multilateralismo atendiendo la voz de los pueblos, atendiendo las comunidades locales, atendiendo a los pueblos originarios. Hay ejemplos en el libro que hablan, por caso, que la preservación de los servicios ecosistémicos en el Amazonas secuestran muchísimo más emisiones cuando son gerenciados por los pueblos originarios. Cuando esos servicios ecosistémicos son valorizados por los pueblos originarios que están protegiendo sus bosques nativos. Entonces, darle voz a los que menos tienen y a los que más sufren el cambio climático como producto de su pobreza es algo esencial. La arquitectura financiera internacional se puede modificar. Los bancos de desarrollo tienen un objetivo muy importante. Por eso es tan importante que CAF se plantee como banca verde y que comprometa un porcentaje de sus préstamos destinados a la acción climática. Teniendo en cuenta, además, que la pobreza o la cuestión social y la cuestión climática son las dos caras de una misma moneda. No son cuestiones aisladas o diferentes, sino que tienen que ver de un modo conjunto en una acción que tiene que ser coordinada. Como he recibido últimamente algunas respuestas en las redes sociales de no, no, países de América Latina no tienen que atender lo climático por los niveles de pobreza que tenemos. Y cuando en realidad es... No, no, justamente. O sea, el cambio climático profundiza las vulnerabilidades ya existentes y hay que actuar en forma conjunta y no dejando un problema y otro. Lo mismo pasa con la tecnología. Sabés que muchas veces, y volviendo al tema de la inteligencia artificial, cuando yo planteo el tema del cambio tecnológico y cuando hablo de inteligencia artificial, muchos me dicen, no, la inteligencia artificial no tiene... Hay que esperar en nuestros países porque somos muy pobres. Es al contrario. Los países tienen que hacer una incorporación de los elementos tecnológicos para superar la pobreza, para superar también la cuestión climática. Hay también desafíos importantes de lo tecnológico. Ejemplos lo dan nuestros países en la región. Por ejemplo, para secuestrar carbono, para generar innovaciones biotecnológicas que, en el caso de Argentina, han posibilitado transformar el trigo más resistente a la sequía a partir de una innovación biotecnológica. En el caso de las papas, resistentes también a los virus. En el caso de los servicios ecosistémicos, incorporando tecnología. Es decir, la tecnología también tiene muchísimo que ver con esto. Y la inteligencia artificial puede cumplir un rol siempre y cuando contemple también la bolsa de carbono que genera el uso intensivo de la misma. Y que sea con un uso siempre como ético, ¿no? Por así decirlo, claro. De un tema genético, por supuesto. No, porque no hay tecnología mala buena. Ahí es siempre para qué se usa, cómo se usa. Efectivamente. Por eso hablamos de la algorétic. El Papa habla de la algorética. Los algoritmos éticos. A tal punto le da una importancia al Papa el tema de la inteligencia artificial. Desde la Academia de Ciencias del Vaticano hemos trabajado mucho el tema de la inteligencia artificial hace ya más de siete años cuando no se hablaba tanto de este tema. Pero el Papa Francisco, el primero de enero de cada año, siempre hay una jornada mundial por la paz. Donde líderes de todas las religiones del mundo se reúnen para rezar por la paz. Este próximo primero de enero, el lema de esa jornada mundial por la paz va a ser jornada mundial por la inteligencia artificial al servicio de la paz. La dimensión ética es importantísima porque de lo contrario y el gran debate es la inteligencia artificial al servicio de la guerra, de las armas autónomas, de los drones que son más sofisticados para matar, etcétera, etcétera, etcétera. Supone también un riesgo existencial comparable al del desequilibrio nuclear. Por eso es tan importante que la herramienta de la inteligencia artificial se conduzca en función de la paz. Y desde CAF también estamos trabajando en un tema muy importante en este sentido. Se han reunido ya más de 25 países en Santiago de Chile, hace muy poquito, a través de una acción conjunta entre CAF y UNESCO para generar un código ético para el uso responsable de la inteligencia artificial. En función de un desarrollo ético humanista centrado en el ser humano que pueda permitir saltar la brecha de inequidad que tiene nuestra región. Con una innumerable cantidad de aplicaciones, es apasionante ese mundo también, no diverso al tema del cambio climático. Creo que con todo eso nos has dado muchas ganas de poder leer lo que hay ahí y sobre todo también por esta diversidad de autores que han participado en la publicación. Si me permitiste, menciona alguno de ellos que son muy importantes. Por ejemplo, Daniel Inerariti es de España, es uno de los pensadores más importantes en materia de gobernanza ética y gobernanza mundial, ha contribuido al libro. Alicia Bárcena, la actual canciller de México, con una larguísima trayectoria en la CEPAL, también ha sido una de las personas que ha contribuido al trabajo. Fue Vera Songwe, como te decía, autora de un informe muy importante del G20 en materia de financiamiento climático, ha sido una de las también autoras, la presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas, Isabel Capelagil de Portugal, ha sido otra de las que ha participado, Mariana Mazzucato, que habla de un tema central que es la gobernanza del agua. Y es un tema, obviamente, importantísimo. Y, bueno, yo, obviamente, también Sergio Díaz Granados, el presidente de CAF, Cristian Asinelli, su vicepresidente, han sido los inspiradores de esta publicación, también están contribuyendo con un trabajo que habla de evitar el desmoronamiento y reformular el sistema multilateral, que es lo que CAF también tiene un rol importantísimo en este aspecto. Sumamos, entonces, a la agenda de leer la publicación. Gracias, Gustavo. No, al contrario, por favor, un gusto. Muchas gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones con referentes sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción climática desde una perspectiva regional. Muchas gracias.